Buenas tardes, mi nombre es Julio Páez Echová. A continuación voy a hacer la suma de expresión algebraica. Primero que todo, tomamos la primera expresión y la pasamos a un paréntesis. Esta letra la traducimos como un signo más. Ya que está indicando que es una suma. Bueno, el siguiente paso es ya sacarle el paréntesis a ambas expresiones con el signo más. Bueno, luego de esto empezamos a sumar los números que tienen los mismos exponentes. En este caso puede ser x a la 3 más 5x a la 3. Bueno, sería entonces, aquí tenemos una x. Una x más 5x serían 6x. Serían 6x y la expresión, la exponente sigue siendo el mismo. Luego, sumamos los que solo son los que no tienen exponentes, pero pues, conservan la x. que sería, en este caso, un x más 12x. Y multiplicamos los signos. Más por menos, igual a menos. Sería 13x. Luego de esto, seguimos con el siguiente punto que sería menos 10x más menos 8x. Como son iguales signos, conservamos los signos. Serían menos 18x. Bueno, eso es todo. Ese es el resultado final. Bueno, mi nombre es Carlos José Ramírez y en este tema le voy a hablar sobre la fatorización del polinomio. Lo primero que debemos hacer en este ejercicio es separar la fatorización. Ya que sería 3. Separamos el 3. Ya cuando lo tenemos separado, vemos que en este paréntesis de x, y a la 2 hay un factor común. Y el factor común entre ellos dos es x, y. Ponemos x, y aquí. Vemos que x, y está ahí. Abremos paréntesis. Aquí estamos. Ponemos x más y. Cerramos paréntesis y ponemos más. Ya que tenemos el positivo ahí. El factor común entre estos dos sería 3. Abrimos paréntesis y ponemos x, x, ya porque si multiplicamos este por este daría x más, igual a este, y. Cerramos paréntesis. Cuando vemos esto ya, ya como vemos x más y y x más y en estos dos paréntesis se hace un factor común. Se pondría x más y cerramos paréntesis igual estos dos se agrupan en un solo paréntesis. Sería quedaría x x y más 3. Y esto sería todo. Mi nombre es Santiago García y en el siguiente video les explicaré la multiplicación de expresión algebraica sobre monomio por polinomio. Primero que todo debemos tener en cuenta que el número 3, este número que tenemos aquí, este monomio, este monomio será el que multiplicará estos tres números, que es el 6, el 9, y el 10. Aquí tenemos un ejemplo. Antes de empezar, se tiene que tener en cuenta que el 3 se multiplicará por el 6, el 9 se multiplicará también por el 3, el 3 también multiplicará al 10. Y las letras, los números que tienen elevados, por ejemplo, x a la 2, esos números serán sumados. Ya realizaremos el procedimiento. En el procedimiento debemos tener en cuenta que cada número se va a multiplicar. Por ejemplo, empecemos 3 por 6 sabemos que es 18. Entonces, 18 el 6 y el 3 tienen x, se debe tener en cuenta x y se suman los números que tienen elevado. Por ejemplo, 2 y como la x del 6 no tiene ningún número elevado, sabemos que cuando no tiene ningún número se pone un 1 o se coloca como si fuera un 1. Por ejemplo, x en este caso sería x a la 3. Después, lo siguiente sería y, como el 6 no tiene y, únicamente se coloca normalmente la y que tenemos aquí en el 3 y a la 3. Únicamente se pone eso. Sin sumar ninguno porque no tiene ningún, no tiene otra letra para poderle sumar. Después seguimos. Negativo 9x a la 2 y a la 2. Por ejemplo, aquí el 3 es positivo y el 9 es negativo. Sabemos que menos por más es menos. Entonces, colocamos negativo 3 por 9 27 estos si tienen letras y en este caso sería x a la 4 porque 2 más 2 es 4 y y a la 5 3 más 2 sería 5. Ahora sigue positivo con positivo. Colocamos un más de positivo sabemos que más con signos iguales es positivo y signos desiguales es negativo. Por ejemplo, menos por más es menos más por más es más. En este caso sería 10 por 3 es 30 el 10 no tiene x sabemos que cuando no tiene las letras que tiene el número con el que lo estamos multiplicando se coloca igual sería a la 2 10 tiene la letra y elevada al cuadrado y sería 2 más 3 5 entonces sería y a la 5 realicemos un breve resumen sobre todo aquí para resumir todo completo sería así sabemos que el 3 multiplicó a cada uno de estos polinomios en este caso sería 3 por 6 18 sabemos que las letras los numeritos que tienen arriba elevado esos números serán sumados sería 3 por 6 18 y sumamos los números que tienen elevados en este caso sería x 3 y es y3 después se sigue negativo 3 por 9 27 y se suman los números que tienen elevados en este caso sería x a la 4 y a la 5 más es positivo más por más es más en este caso sería 3 por 10 30 x a la 2 y a la 5 porque x el 10 no tiene ningún exponente se coloca la x a la 2 igual sin tocar nada y se coloca y a la 5 porque se suma 3 por 2 en este caso sería 5 muchas gracias por ver mi ejercicio y esto sería todo sobre la multiplicación de expresiones algebraicas monomios por polinomios mi nombre es Omar Vergara y hoy vengo a hablarles sobre la factorización y vamos a hacerle y a realizarles un un ejercicio para que puedan tener más claridad sobre este tema este como primera base debemos utilizar la propiedad cuantitativa para reorganizar los términos en este caso es x2 x y 4 4 4 después debemos sacarle el factor común que en este caso es 2x a la 2 más 4 a la 4 y x a la x menos 2 a la 3 lo siguiente que debemos hacer es distribuir x5 a los términos entre paréntesis y también el 2 a los términos que están entre paréntesis también de la misma forma miren como pueden observar 5x a la 2 y 2x a la 2 y como último se se agrupan los términos en semejantes y de esta manera quedaría el ejercicio de factorización que se encuentra en la página 1.3 del libro de precálculo muchas gracias